y la MVP del campeonato, Raquel Carrera. Raquel, tu valoración de la final, de tu premio del campeonato. Bueno, yo creo que estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho. Se nos queda un poco, yo creo, un sabor al dulce por el último cuarto. Yo creo que no podemos dejarnos llevar contra equipos como Avenida, contra Zaragoza, que sabemos que son equipos que saben volver al partido. No nos podemos quedar con eso, al final hemos hecho una gran competición y estoy muy contenta del trabajo de todo el equipo. Gracias, tu opinión, Juan. Bueno, lo primero, felicitar a Raquel por sus dos partidos y por lo que no se ve en las estadísticas, por el trabajo que hace para el equipo, no solo en los días de partido, también en el día a día. Él ya lo sabe, pero también está bien reconocerlo, que creo que hay que poner en valor las cosas y además públicamente. Enhorabuena, Raquel. También agradecer, yo creo, el esfuerzo de todos los equipos en la Supercopa. Creo que ha sido una Supercopa de nivel para este momento de la temporada inicial donde todos y todas estamos en construcción. Hemos visto un nivel de juego alto y se ha visto bastante realidad en la pista. Hoy está claro que teníamos una muy buena ventaja. Hemos salido muy concentradas con un plan de partido ejecutado a la perfección prácticamente y eso nos ha dado una ventaja que seguramente sea irreal para el nivel de las dos plantillas que hoy se enfrentaban en la pista. Es parecido al primer partido de la pasada final. Y estábamos sobre aviso. En el descanso oíamos que Salamanca volvería desde el talento individual, desde la agresividad defensiva, desde el ritmo. Y esa segunda parte ha sido para ellas. Han conseguido colapsarnos en ataque y les ha ido dando confianza. Creo que el final ha caído de nuestro lado porque hemos tenido esa mentalidad fría de no dejar que se pusieran por delante. Al final las remontadas se culminan psicológicamente. Vamos de manos por delante y nosotras ahí hemos sabido cerrar un poquito más esas últimas defensas y sumar desde el tiro libre. Muy contentos con la victoria por el equipo, por la plantilla, por el staff, por el club. Creo que es de agradecer el apoyo que recibimos de la afición. Lo que está en nuestra mano es darle el 100%. Es siempre competir por títulos y es lo que les devolvemos por su apoyo tanto a la afición como a nuestros mecenas Juan Roach. Nos ponen unas facilidades de trabajo óptimas. Y además estamos muy cuidadas, pues en la pista tenemos que devolverlo con el 200%. Así que si es en forma de títulos, mejor que mejor. Esto al final es deporte. No siempre vamos a ganar. Hemos ganado los dos últimos títulos, la liga, la supercopa, pero sabemos que esto es muy largo, que no deja de ser el inicio y que cada vez hay más competitividad, que alcanzar el nivel top es complicado mantenerlo todavía más. Así que ese es nuestro reto y todavía más motivados para ello. Gracias.